Voy a intentar subir a la cima de esas rocas, para ver si me sirve de punto de elevación y observar qué es lo que hay a mi alrededor, orientarme. Ver si hay alguna marca que resalte en el terreno, o algún río o arroyo donde pueda encontrar agua. Pero escalar estas rocas no es tan fácil como parece. Necesito encontrar una forma de subir estas rocas. Cuando escalaba con mi padre, él solía decir, uno no sabe qué tan empinado es, hasta que literalmente rosa la nariz con él. Y aquí puedo ver que hay una grieta justo en el medio. Pero esta es una escalada muy técnica, roca suave y casi vertical. Pero hay algunas técnicas que puedo usar para escalar por esta grieta. En gran parte, la escalada se trata de equilibrio y mantener el peso del cuerpo apegado a la superficie. Utilizar las piernas para subir, para darse el impulso. Si solo pudiera subir este tramo, aquí voy. Uno, dos, tres. Lo que también puedo hacer aquí, en esta grieta, es usar mis manos, meterlas y cerrarlas en puño. E inclinarme para descansar o empujarme hacia arriba. Si logro alcanzar ese borde, llegaré a la cima. Miren, lo que tengo aquí es una víbora bufadora. Se puede escuchar cómo resopla y jadea. Uno no se quiere encontrar con ellas. Su ataque es el más rápido en toda la tierra. Estoy en los paramos de Kenia para mostrarles cómo sobrevivir aquí. Pero justo frente a mí está la serpiente más mortal de toda África. La víbora bufadora. Esta serpiente, más que ninguna otra, es responsable de muchas muertes humanas en África. El ser mordido por una de estas, sin el antídoto, significa un día de vida. Miren, acaba de verme y no le agrado. Estas son peligrosas, no porque sean muy agresivas. La verdad es que son lentas, gordas y perezosas. Y ese es el problema. No se quitan del camino cuando uno está cerca. Ellas suelen posarse en los pastos de esa forma. Y como pueden notar, es muy difícil poder verlas. La gente que camina en África se tropieza con ellas todo el tiempo, provocando sin intención sus ataques. Ellas tienen veneno suficiente para matar a seis personas. Quiero pasar muy lejos de ella. Las víboras bufadoras pueden alargar su cuerpo en menos de un segundo. Esta mide alrededor de un metro, así que no me voy a arriesgar. Una vez en la cima de las rocas, podré ver el paisaje. Y más importante aún, buscaré señales de agua. Cuidado donde colocan las manos. Tengo una vista de kilómetros y tengo que caminar un gran tramo de tierra abierta. Pero hay algo más. Son buenas noticias para mí. En ese valle se puede ver algo parecido al lecho de un río. Y esa es mi mejor oportunidad de encontrar agua. Pero eso tendrá que esperar. Para conservar el agua que me queda, debo apartarme del sol. Mientras busco un refugio, también busco algo que las tribus Masai, aquí en Kenia, usarían para tratar mi herida. Uno sabe que es aloe por sus flores tubulares y por sus hojas gruesas y carnosas con bordes dentados. Además, es antiséptico básico y lo que quiero es sacarla y cortar hasta el medio de la hoja. Luego solo tengo que rasgarla para dejar que su líquido comience a fluir. Y esto es lo que quiero colocar en mi herida. Esto va a actuar como antiséptico básico y evitará que se infecte. Con mi herida limpia, lo que sigue es buscar un lugar lejos del sol. Miren todas estas huellas. Esto definitivamente va hacia algún lugar. Y sí, guau, miren esta cueva. Hay que ser cuidadosos. ¡Ey! Bien, vamos. Sí, este será un lugar fantástico, solo para estar a la sombra. Pero claro, no soy el único ser viviente que tiene esa idea. Hay huellas de rinocerontes y también hay algunos excrementos de búfalo. Ambos animales son extremadamente territoriales y pueden matar a los intrusos. Además, cerca de aquí hay un león, así que necesito bloquear la entrada. Incluso la barricada más simple es suficiente para detener a los animales salvajes. Y estas viejas ramas de acacia sirven para colocarlas aquí. Este es un truco de la tribu Masai. Lo bueno de la acacia son sus puntas filosas como aguja que dificultan y protegen de posibles intrusos. Pero necesito una segunda línea de defensa en caso de que algún animal salvaje cruce mi barrera. Estoy usando mi cuchillo y un palo para hacer una lanza primitiva. Y esta es un arma muy buena. Va a extender mi alcance y me permitirá protegerme si es necesario. En la cueva hay seis grados menos y descansando unas horas evité el calor más intenso. Pero ahora necesito conseguir agua para continuar mi camino hacia la montaña, donde encontraré ríos y personas. Son las tres de la tarde y el calor del día se empieza a ir. Está más templado. Y estamos cerca del ecuador y para las siete ya va a estar oscuro. Hora de continuar. Iré hacia el valle para buscar agua. No es el... No es el torrente de agua que esperaba encontrar. Es una gran desilusión. Y no hay nada para beber aquí. Y esto es lo que hay. Es una poza de agua estancada. Y... Miren. Una tortuga muerta. Esta es una señal de que no se debe beber de esta agua. Probablemente está llena de parásitos y otras cosas que cultivan la bilartzia, que es un parásito que causa una diarrea muy severa. Mi problema es que aún hace calor. Ya me estoy deshidratando, tengo jaqueca, mi orina es amarilla. Necesito una fuente de agua mejor que esta. Necesito otro plan. No, no, no. No, no, no. Gracias.